Viverde es el primer invernadero a nivel local y nacional que brinda la oportunidad a niños, jóvenes y adultos para conocer más de 30 especies de plantas. Tenemos desde el mes de septiembre del año inmediatamente anterior 20 camas que tienen a su interior 32 especies de semilleros y también se atiende población entre los 4 años hasta los 72 años. Indicó que el objetivo principal es llevar esta propuesta a otros sectores de la ciudad. El tema fundamental es incentivar lo que son las huertas urbanas para apuntarle al tema de economía circular. Rodríguez aseguró que por parte de Bienestar Familiar cerca de 400 niños han visitado este lugar para que conozcan la iniciativa y puedan replicarlo en sus hogares.